¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy José. Bienvenidos a un nuevo minibit de Coleccionales en Acción, presentado por Javien4coleccionales.com. El día de hoy les voy a presentar la colección completa hasta el wave 3 de las figuras basadas en la película de los Vengadores, la era de Ultron, realizadas por Javro en la escala de 3 ¾. El primer wave estuvo formado por cuatro figuras, que fueron la figura de Thor, la figura de Hulk, la figura del Capitán América, y la figura de Iron. Estas figuras estuvieron a la venta a finales de 2014. A principios de 2015 salió el wave 2 con 5 figuras nuevas, que fueron la de Iron Legion, War Machine, Loki, Ultron 2.0, y la más buscada del wave 2, la Bruja escarlata. Y ya para finales del 2015 salió el wave 3 con solamente dos figuras nuevas, la del Rempeying Hulk, y la más buscada y más esperada de toda la colección, la figura de Vision. Esta colección es bastante pequeña y el único inconveniente es que solamente cuentan las figuras con cinco puntos de articulación, lo que son las articulaciones básicas de brazos, piernas y cabezas. Espero que te haya gustado este mini beat, no dejes de suscribirte a nuestro canal, comparte este video, visítanos en internet en www.yavincuatrocoleccionarios.com, síguenos en Facebook, en Twitter, y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.